Para ti Huancayo, te canto con amor Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado los años amor Y aún te sigo esperando Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Al cielo quiero gritar que te sigo queriendo El tiempo me convenció que te sigo amando Esa es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Han pasado los años, te sigo esperando A veces dejo la puerta entreabierta Te llevas de tu amor Te llevas de toda mi vida La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te llevas de toda mi vida Te dormirás entre sus brazos Mientras tus hijos en nuestra casa te esperaron Te llevas de toda mi vida La flor hermosa que con amor yo cuidaba Te llevas de toda mi vida 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 CC por Antarctica Films Argentina